sí qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo al canal bueno vamos a dedicar en esta ocasión el vídeo a power bi y en concreto a una de las últimas mejoras que ha introducido la actualización de mayo que tiene que ver con los segmentadores fijaros yo tengo aquí una tabla tengo un dashboard en la que tengo una tabla con información vale tengo información de trimestres del mes y luego tengo aquí determinadas medidas costes costes del año anterior ingresos ingresos del año anterior resultado y resultado del año anterior yo puedo introducir aquí varios segmentadores y esta tabla se me va a actualizar en función del valor que yo elija del segmentador por ejemplo y si elijo el año 2015 se me actualiza toda la información para el año 2015 las columnas del año anterior me aparecen vacías porque no tengo información del 2014 por ejemplo filto 2016 2017 2018 podría introducir un nuevo campo aquí en el segmentador que tengo en vacío vale me vengo aquí a campos y por ejemplo voy a decir que quiero que aquí me aparezcan los diferentes valores que toma el campo familia vale que son las familias de producto que yo comercializo ahí está de manera que yo bueno pues puedo acumular filtros no puedo coger por ejemplo un valor del segmentador de año y unirlo por ejemplo con uno de los valores del segmentador de familia por ejemplo ver cómo han evolucionado las ventas de frutas y verduras o las ventas de condimentos o de carnes vale cuál es la particularidad bueno pues la particularidad es que ahora vamos a poder incluir aquí en los segmentadores medidas vale cálculos de manera que yo voy a poner te voy a tener en una única pantalla un dashboard y yo en cada momento voy a elegir pues qué tipo de análisis quiero realizar vale vamos a ver cómo lo podemos hacer bueno vamos a ver entonces cómo lo podemos hacer para ir un poquito más rápido tengo aquí un dashboard medio preparado lo primero que tenemos que comprobar es que tenemos activa esa opción dentro de la última actualización de power bi y de mayo para ello vamos a ir aquí archivo opciones y configuración opciones y dentro de opciones nos vamos a ir aquí a características de versión preliminar y abajo del todo tenéis que tener parámetros de campo lo tenéis que tener con el tic activo si no lo tenéis con el tic activo cuando la activa y si le digáis a afectar va a salir un mensaje el que va a decir que esta opción va a estar lo podéis utilizar cuando se reinicie power bi por lo tanto tendréis que salir de power bi y volver a entrar vale yo ya lo tengo activo y lo que vamos a ver es dónde está bueno pues antes de que se incluyese esta mejora aquí en modelado teníamos la opción de parámetro que ya he subido algunos vídeos donde veíamos la utilidad de alguna de las utilidades o ejemplos con utilidades de parámetros de la utilización de parámetros si le damos aquí al desplegable ahora va a aparecer intervalo numérico y campos vale bueno pues la mejora sería esta de aquí de campos yo tengo aquí la información con la que voy a trabajar y aquí en el apartado de campos yo tengo varias tablas en mi modelo vale tengo una tabla de familias otra tabla de precios unitarios otra de transacciones y aquí tengo también una tabla calendario dentro de la tabla de transacción yo tengo aquí una serie de medidas calculadas vale costes totales costes del año anterior ingresos totales ingresos del año anterior resultado total y resultado del año anterior que es con lo que yo voy a trabajar bueno pero hubiera que a parámetro en parámetro voy a decir que quiero utilizar la opción de campos vale aquí me dice que qué nombre le quiero dar medida para realizar el análisis y aquí voy a incluir pues cuáles son las métricas que yo quiero utilizar para incluir en un segmentador entonces me voy a ir aquí a transacciones en transacciones por ejemplo voy a coger la de ingresos totales ingresos años anterior costes totales costes año anterior resultado total resultado del año anterior vale si quisiera también podría elegir algún otro campo aquí aparece el tic de agregar segmentación en esta página y lo que va a hacer es que va a crear un segmentador con estas medidas voy a decir crear vale y aquí me aparece aquí me ha creado una nueva tabla que pone medida para realizar el análisis que es el nombre que yo le he dado es ideal desplegable pues aquí tengo una columna y venir aquí a tabla para enseñaros lo y aquí tengo medida para realizar el análisis en qué medida se basa y el orden en el que va a aparecer vale me vengo aquí y lo que voy a hacer va a ser cambiar un poquito el formato para que lo veamos mejor y aquí al rodillo en el rodillo le voy a decir que en general lo quiero de forma horizontal y aquí le voy a decir que los elementos los quiero con un color de fondo por ejemplo azul vale para que se vea bueno pues aquí ya tengo las medidas para poder aplicar a todos los objetos que yo incorpore aquí en mi dashboard bueno lo siguiente que voy a hacer va a ser incorporar dos segmentadores tradicionales vale aquí tengo seleccionado un segmentador que sería este de aquí voy a elegir el campo año y aquí lo que voy a elegir es también en otro segmentador que está aquí seleccionado voy a elegir el campo de trimestre por lo tanto tengo dos segmentadores tradicionales y este segmentador que es el nuevo derivado de esta nueva opción que se ha incluido en la actualización de mayo luego tengo aquí una tarjeta seleccionada tarjeta con varias filas y aquí lo que voy a incluir van a ser las medidas vale voy a incluir la de ingresos totales ingresos del año anterior costes totales costes del año anterior resultado total y el resultado del año anterior aquí estarían los resultados de manera que si yo por ejemplo filtro para el año 2018 bueno pues se me actualiza mis medidas me sale la de ingresos de este año ingresos del año anterior costes de este año del año anterior resultado de este año resultado del año anterior y así en función de el año que yo elija ahora que voy a hacer voy a incluir una tabla con información numérica bueno y aquí tengo una tabla vale seleccionada estar aquí voy a elegir valores para representar en la tabla y lo que quiero representar son los meses y si yo aquí eligiese por ejemplo las medidas que tenía aquí calculadas que no incluido en el segmentador está de aquí por ejemplo ingresos totales ingresos del año anterior resultado total resultado del año anterior y yo utilizas el segmentador de arriba veis que no se me actualiza vale no me funciona no está vinculado el segmentador con esta tabla vale entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a quitar estas medidas de aquí y lo que vamos a hacer es que vamos a incluir como valores a incluir en la tabla el resultado de el nuevo segmentador que hemos realizado este de aquí aquí no vamos a ir a medida para realizar análisis y los valores de esta columna no lo vamos a llevar aquí a la tabla aquí tengo filtrado del año anterior voy a quitar el filtro y fijaros que aquí me aparece ya toda la información vale de las medidas que yo tengo calculadas costes totales costes del año anterior resultado total y el resultado del año anterior vale le voy a cambiar un poquito el formato voy a venir aquí al rodillo le voy a dar a estilo en estilo le voy a decir que quiero y las llamativas con el cabezado en negrita y ahí está vale para darle un poquito de formato bueno que más voy a hacer lo que voy a hacer va a ser incluir aquí un gráfico también que me ayude a visualizar mi información para ello voy a elegir este de aquí vale un gráfico de áreas y dentro del gráfico de áreas me voy al área de campos y lo mismo vale voy a elegir aquí en date voy a elegir el mes en el eje aquí y luego voy a elegir aquí en valores para representar en este gráfico y que me funcione que se vincule con el segmentador lo que voy a elegir es lo mismo esta columna de aquí que me ha creado esta de aquí que lo hemos hecho con el parámetro vale y aquí tengo bueno pues configurado de un color diferente pues cada una de las medidas y por último lo que vamos a hacer es utilizar un último objeto que sería este de aquí vale que sería un embudo y aquí en embudo directamente vamos a coger que queremos representar gráficamente pues los valores que hemos incluido en el parámetro que está compuesto por medidas este de aquí medida y lo vamos a incluir aquí en valores aquí está vale de manera que tengo los ingresos totales ingresos del año anterior cose totales coste del año anterior resultado total resultado del año anterior vale hay que tener presente que este dashboard está pensado bueno pues para hacer análisis bien de ingresos bien de costes bien de resultado vale porque ahora mismo tenemos en los objetos gráficos pues mucha información demasiada información para poder analizar vale vamos a hacer por ejemplo un análisis de ingresos vale y voy a filtrar en ingresos fijaros que se me actualizan todos los objetos para los ingresos voy a elegir por ejemplo en el año 2018 vale se me actualiza la información para el año 2018 ahora le voy a decir que quiero mostrar también los ingresos del año anterior selecciono también la medida del año anterior y automáticamente como tengo filtrado 2018 pues son los ingresos del año anterior va a salir 2017 aquí tengo el gráfico que me va acumulando veo que los ingresos totales sería azul y el amarillo estarían los ingresos del año anterior y aquí tengo también en este objeto pues tengo los ingresos de este año los ingresos del año anterior que puedo hacer además bueno pues yo puedo ir filtrando aquí por ejemplo para ver si lo que quiero es que en esta tarjeta de aquí en lugar de que me aparezca toda la información quiero que me aparezca únicamente la información que yo tengo filtrada tendremos que hacer lo mismo que hemos hecho al inicio vale voy a seleccionar este objeto voy a quitar todas estas medidas de aquí que están calculadas sin incluir en mi parámetro y mi segmentador voy a venir aquí a la columna que contiene los valores que incluido en mi segmentador me lo llevo aquí a campos vale y ahora está este objeto también se va a actualizar con los valores que vayamos eligiendo aquí arriba en el segmentador qué ocurre si yo por ejemplo quiero realizar un análisis de costes bueno por lo mismo elegiría costes totales material a la información para costes si quiero actualizar si quiero analizar solamente los costes de este año bueno pues tal cual lo tengo yo podría ir filtrando vale me va bien voy viendo cómo va evolucionando los costes a lo largo de los años puedo ir acumulando trimestres con control vale trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 vale y lo que puedo hacer también es incluir los costes del año anterior incluye los costes del año anterior y tengo costes de este año y costes del año anterior si en lugar de hacer la modifica el análisis del 2018 quiero hacer por ejemplo de 2017 bueno pues cojo 2017 automáticamente me coge de 2016 vale y lo mismo yo puedo realizar el análisis en función de el resto de filtros que yo tenga aplicado a mi dashboard vale que más puedo hacer cuando lo puedo hacer también con resultado vale que está pensado para en una única pantalla poder hacer el análisis bajo diferentes puntos de vista resultado total resultado del año anterior por ejemplo para el 2018 o 2017 o 2016 qué más puedo hacer yo puedo por ejemplo analizar cómo me ha ido el 2018 vale cojo mis ingresos totales cojo mi costes totales y cojo mi resultado vale aquí simplemente con ver este gráfico ya puedo ver bueno pues que y ver este gráfico de aquí este objeto gráfico veo que los ingresos superan los costes por lo tanto buenos pues si visualizó también el resultado quedará en positivo vale es decir yo puedo tener en una única pantalla puedo tener un segmentador con medidas fijaros que esto antes no era tan cómodo porque para poder analizar esto yo no podía tenerlo elegido aquí en un único objeto sino que tendría que tener una pestaña con ingresos otra con costes otra con resultado y ahora me permite ser en mi análisis mucho más dinámico y tener en un espacio más reducido en una única pantalla pues mucha más información para poder efectuar el análisis pues nada más espero que sea resultado utilidad si es así os agradecería que le dieras un like y espero veros por aquí próximamente que tengáis un buen día